Bienvenidos a Applesfera. De entre todas las novedades de OS X y OS Emite, una de las más interesantes es la nueva opción que permite capturar la pantalla de nuestro iPhone o iPad, sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros y la opción de duplicar pantalla, con solo conectar el cable Lightning a nuestro Mac y abrir QuickTime será suficiente. Eso sí, debemos tener las últimas versiones de los sistemas operativos, iOS 8 y OS X la versión 10.10, cumpliendo esos requisitos al conectar nuestro dispositivo iOS y abrir QuickTime. Si vamos a Archivo y seleccionamos Nueva grabación de vídeo, se nos abrirá una ventana. Ahora solo vamos al desplegable junto al botón de grabación y seleccionamos en cámara nuestro dispositivo. A partir de ahí solo es cuestión de comenzar a grabar nuestro gameplay, tutorial o cualquier otra cosa que necesitemos. Como detalle, si giramos nuestro dispositivo, la orientación del vídeo también cambiará. Una opción interesante y extremadamente útil para desarrolladores o cualquier usuario que se dedique o necesite grabar lo que sucede en la pantalla de su dispositivo, bien para fines de información o simplemente ocio.